Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, amigos y amigas. Hoy es el décimo segundo martes del tiempo ordinario. El verdadero discípulo de Jesús se preocupa y se esfuerza por vivir sensatamente, que no todos los caminos fáciles llevan al Señor, porque para ser fieles seguidores debemos negarnos a nosotros mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos. Las pisetearán y luego se volverán para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, el saludo, la paz y la bendición. Continuando con las enseñanzas de Jesús a los discípulos en esta situación básica. Jesús está enseñando, no perdamos el referente en la montaña. La montaña es el lugar del encuentro del hombre con Dios donde acontece lo sagrado. Así fue el encuentro de Moisés con Dios en la montaña del Sinaí. Y Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, los modos de vida de un pueblo. Israel cuando fue disciplinado y asumió los mandamientos y los cumplió, Dios le bendijo abundantemente. Desafortunadamente el pecado ha hecho de nosotros muy duros de cabeza y de corazón. Y por eso Dios ha hecho o ha renovado la promesa de salvación en Jesucristo el Señor. Y ahora Jesús es el nuevo Moisés. Ahora Jesús está dando la nueva ley. Ahora Jesús nos está indicando cómo debe proceder un creyente. Y está mostrándonos la nueva tabla en el corazón del ser humano. En uno de esos pasajes de las tan nuevas tablas de la ley que trae Jesús, cuyo fundamento es el amor, se nos va a decir hoy, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Una regla de oro. Es una regla valiosísima, efectiva. Cómo tratamos a los demás, por ejemplo, en la casa. Cuál es el trato que nos estamos dando nosotros. Y según la manera como yo trate, de esa manera me tratarán. Si somos más tiernos, si somos más afectuosos, si somos más alegres, de la misma manera nos van a tratar. Y a eso nos invita el Evangelio. Ahora, no se trata simplemente de un buen trato psicológico. No se trata de una cuestión simplemente, pues, natural. No, aquí se trata también de la gracia. Como tú trates a los demás, Dios te tratará también a ti. Así que seamos misericordiosos con las personas y seremos tratados con misericordia. Por Dios nuestro Padre. Amén. Amado Señor Jesús, sólo tú puedes dar un sentido pleno a nuestra existencia, dándonos la verdadera alegría. Sólo tú puedes transformar nuestro corazón. Amén. ¡Feliz martes, queridas familias!